¡Hola! Yo soy Candibu, bienvenidos a una nueva manualidad. Hoy te quiero enseñar cómo puedes hacer estas cajas que pueden servirte para regalar o como cajas organizadoras también, con estilos de mujer y de hombre. Espero que te guste y ahora veamos cómo se hace. Estos son los materiales que vamos a necesitar. Papel o cartón corrugado del color que más les guste. Es del que tiene esta forma. Regla, lápiz, silicona líquida o silicona caliente, bisturí y lo que quieran para decorar. Yo voy a utilizar plumas y unas florecitas. ¡Comencemos! Lo primero que vamos a hacer es dibujar el patrón o el molde de la caja que vamos a armar. Todo esto lo vamos a hacer del lado liso. No del lado que tiene la formita, sino de este. Todo lo vamos a dibujar por ese lado. Les voy a poner aquí una imagen del patrón que deben hacer en el papel. Puedes hacerlo de las medidas que gustes. Yo lo voy a hacer de 15 por 15 centímetros. Te recomiendo que empieces desde una esquina del papel para que ahorres espacio y material. Estas son las pestañas. Lo único que tienes que hacer es medir 2 centímetros extra de lo que mide la caja. Y luego en las esquinas hacer un triángulo. Este triángulo no tiene que ser perfecto porque va a ir por dentro de la caja. Esto se recorta. Esto también. Y esto. Y esto. Y esto. Y obviamente todo el contorno de la caja, o sea del molde. Tómate el tiempo que necesites para que te quede bien pulido. Si prefieres cortar esto, con tijeras lo puedes hacer. Pero a mí me parece que el bisturí corta mejor en esta situación. Cuando hayas terminado de cortar, te debe quedar así, como la imagen demuestra. Ahora vamos a hacer la tapa. Para hacer la tapa, te pongo esta imagen para que te guíes por medio de ella. Solo recuerda, para que puedas cerrar bien con esta tapa, debes ponerle de más 5 milímetros. O sea, que como mi caja mide 15 centímetros la tapa, la voy a hacer de 15.5 centímetros a cada lado. Más las pestañitas. Así te debió haber quedado la tapa. Pero en el siguiente paso, presta mucha atención. Lo que vas a cortar va a ser esto. Vas a cortar aquí. Que te quede así. Lo mismo aquí. Y aquí. Y por último aquí. Te deben quedar estas cuatro baleticas levantadas. Y cuando ya hayas cortado las dos partes, coge un grafador, que es este, o un lapicero sin tinta. Y lo que vamos a hacer es a marcar las líneas que nos quedaron. Y lo mismo hacemos con la tapa. Ahora ya las podemos doblar muy fácilmente, mira. Cuando ya hayas doblado todas las partes, vamos a armarla. Solo tienes que unir todas las pestañas, le echas silicona y lo pegas. Ya se va viendo la forma de la caja. Ahora vamos a armar la tapa. Y para armar esta, solo tienes que echarle silicona en estas pestañitas y unirlo. De esta manera. Y haces lo mismo con las otras. Te debió haber quedado así. Por eso no puedes cortar estas pestañitas. Cuando ya hayas armado la tapa y la base, comprueba que cierre bien. Y una vez que la tengas así, viene lo más divertido que es decorarla. Y para eso voy a utilizar estas plumitas, estas florecitas y esta cintita. Todo se lo voy a pegar sobre la tapa con la silicona caliente. Y ya nos quedó lista la caja. A mí me encanta. Y también pueden hacer estilos para hombre como esta. Que tiene colores más masculinos y con motivo de superhéroe. Esto fue todo por el video de hoy. Espero que te haya encantado. No olvides darle me gusta si así fue. Y si no estás suscrito a mi canal, te invito a que te suscribas. Subo manualidades todas las semanas. ¡Nos vemos! ¡Chao!